Hola, hola, ¿cómo están? Dios me los bendiga, bienvenidos, sean todos ustedes una vez más a su canal de cupones para tu hogar. Espera y se encuentren súper, súper bien. Y bueno, mis chicas y mis chicos cuponeros, ya estamos de vuelta después de un par de días desaparecida. Ya andamos aquí de regreso en la tienda de CVS. Ya regresaron los niños a la escuela y estos días de verdad que ha sido una locura. Pero ya aquí andamos para compartirles las ofertas que voy a estar realizando el día de hoy en la tienda de CVS. Pero antes de comenzar con este video te quiero dejar invitado para que te suscribas al canal, para que le des like a este video. Así YouTube va a poder compartirlo y llegar a más personitas. Y bueno, mis amores, vénganse conmigo que les traigo unas buenísimas ofertas que tenemos esta semana. ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. Miren, aquí, ahí está en la tienda de CVS. Vámonos. Esta semana tenemos especial en las pastas de dientes Crest. Están participando las Crest 3D White, las Pro Health. También en esta oferta están participando los cepillos de dientes Oral-B. Y estos productos están en precio especial a 3 dólares con 99 centavos. Cuando compramos la cantidad de 3, se nos está imprimiendo un extra box con valor de 5 dólares. Límite de dos veces por tarjeta. Y esta oferta yo la voy a realizar dos veces, ya que tengo un buenísimo, buenísimo cupón. Que se los voy a mostrar más adelante. Miren, voy a combinar esta oferta con las pastas de dientes. Ya no queda mucha variedad aquí. Miren, ya vinieron mis chicas cuponeras. Ya arrasaron casi con todo. Pero miren, voy a realizar la oferta, como les decía, con las pastas de dientes Crest. Me voy a llevar tres de estas. Aquí tenemos dos. Y para completar la oferta, me voy a llevar una de estas. Estas, las Crest Pro Health, que también son parte de la misma oferta. Y miren, como les decía, los cepillos de dientes de Oral-B también son parte de la oferta. Pero tengan mucho cuidado aquí, porque solamente están participando los que son estos, los Vivid. Miren qué bendición. Encontré justo los tres que necesitaba. Ahí están. Y también están participando los Sharkol. Ahí están, miren. Pero ya de esos no queda nada. Así que me voy a llevar tres de estos cepillos, que también tienen precio especial de 3 dólares con 99 centavos. Y son parte de la misma oferta de las pastas de dientes Crest. Así que aquí ya tenemos nuestros seis productos. Ahí está para la oferta. Bueno, vamos a sacar las cuentas. 3.99 por la cantidad de 6. Me da un total de 23 dólares con 94 centavos. Miren, para esta oferta yo tengo este cuponcito de 6 dólares en la compra de 25. Pero como aquí me está faltando un dólar y centavitos, lo que voy a hacer en esta compra es que voy a agregar uno de los cepillos de dientes. Este es este, miren, que tienen precio regular de 1 dólar con 49 centavos para completar y poder utilizar ese cuponcito que tengo. Así que ahora vamos a sumar más 1.49. Ahora sí, por estos siete productos me da un total de 25 dólares con 43 centavos. Perfecto. Ya puedo utilizar mi cuponazo de 6 dólares en la compra de 25. Aparte, miren, tenemos este cuponcito con un valor de 5 dólares en la compra de tres productos, ya sean las pastas de dientes Crest. Y también se está aplicando para los cepillos de dientes Oral-V. Ya aparte tenemos este cuponcito con valor de 2 dólares en un cepillo de dientes de Oral-V. El que se está aplicando también. Bien, entonces aquí vamos, les iba a decir está haciendo glitch, hace glitch si solamente ustedes encuentran los cepillos de dientes, si les va a hacer glitch. Pero yo la verdad quería realizar esta oferta solo con cepillos de dientes, pero como aquí en mi tienda ya no hay más producto, la tuve que combinar con las pastas de dientes. Pero no pasa nada, miren, de todas maneras esta oferta nos va a quedar súper, miren. Bueno, entonces vamos a rebajar menos cuponcito de 6 dólares en la compra de 25 para Crest y Oral-V, menos cuponcito de 5 dólares en la compra de 3 para productos Crest y Oral-V de forma digital. Y cuponcito de 2 dólares para un cepillo de dientes Oral-V. Nos va a dar a pagar 12 dólares con 43 centavos, pero por realizar la oferta de los productos Crest y Oral-V, nos van a regresar 5 dólares por las pastas de dientes y 5 dólares por los cepillos de dientes. Entonces nos van a regresar un Extra Bags con valor de 10 dólares, así que aquí vamos a rezar menos 10 dólares, quedándonos al final, por este producto no nos van a regresar nada. Quedándonos al final, como les decía, por estos 7 productos a 2 dólares con 43 centavos, si los dividimos entre los 7, cada uno nos van a quedar por tan solo 34 centavos. Que me parece que es buenísimo, buenísimo precio para los productos que estamos llevando. Esta semana tenemos en especial las pastas de dientes Colgate Max Fresh. Estos productos están a compras 2 y nos regresan un Extra Bags con valor de 6 dólares, límite de 2 veces por tarjeta. Y yo en esta ocasión me voy a llevar estas pastas de dientes, las Max Fresh. Estas miren que son de 6 onzas y tienen como precio regular aquí en mi tienda de 5 dólares con 49 centavos. Las vamos a poner por aquí y ahora vamos a sacar las cuentas. Ay mis chicas y mis chicos, me estoy dando cuenta que el cuponcito personalizado que yo tengo no califican para las pastas de dientes Max Fresh. Miren, se los voy a mostrar. Dice que califica para las pastas de dientes Colgate Total y para los enjuague bucal. Miren, y los cepillos de dientes. No me está calificando para este producto, así que no me lo voy a poder llevar. Pero miren, les voy a compartir la oferta. Si usted tiene un cuponcito que dice 3 dólares en la compra de 6 para Colgate, que no diga total, sino que para cualquier Colgate te la puedes llevar. Mira, 5.49 por la cantidad de 2. Nos da un total de 10 dólares con 98 centavos. Vamos a utilizar cuponcito de un dólar que tenemos de forma digital. Miren, que es este. Ok. Tenemos ese cuponcito y vamos a rebajar menos un dólar. Aparte, tenemos cuponcitos para imprimir desde la página de coupons.com con valor de un dólar que vas a utilizar para la segunda pasta de dientes. Ahora, si tienes cuponcito personalizado de 3 dólares que diga Colgate, lo puedes aplicar para esta oferta. Mira, te va a tocar pagar 5 dólares con 98 centavos, pero vas a recibir un extra box con valor de 6 dólares, quedándote al final estas dos pastas de dientes completamente gratis. Yo no me las voy a llevar porque si no me van a quedar muy alto el precio. Miren, 5.49 por 2. Menos cuponcito de un dólar impreso y menos cuponcito de un dólar digital y menos 6 dólares. Me quedarían estas dos pastas de dientes por 2 dólares con 98 centavos, divididas entre las dos a un dólar con 49 centavos. Y la verdad es que no. Yo no me las llevo así. Así que, pues voy a tratar de cambiar mi compra o si no, aquí ya les dejo una idea. En el dado caso, les repito, si ustedes tienen cuponcito personalizado para pastas de dientes Colgate. Ay, mis chicas, dejen que les cuente. Estoy contenta porque encontré un producto que sí califica con el cuponcito que tengo de 3 dólares en la compra de 9 para Colgate. Y miren, estoy contenta porque los cepillos de dientes están en una especial esta semana. Compras dos y nos regresan un extravax con valor de 5 dólares límite de dos veces por tarjeta. Y aparte, estos productos están en precio especial de 4 dólares con 99 centavos. Ya escaneé el producto y sí califica el cupón. Así que me voy a llevar la cantidad de dos de estos cepillos de dientes que son los 3.60. Si usted tiene el mismo cuponcito que yo, miren, aquí está. Ese cuponcito califica para estos productos. Y ahora sí, vamos a sacar las cuentas. 4.99 por la cantidad de dos. Me da un total de 9 dólares con 98 centavos. Buenísimo, más barato. Miren, para esta oferta vamos a utilizar... Se los voy a escanear para que ustedes vean que sí se está aplicando. Miren, ahí está. A ver si se enfoca. Aquí viene, miren. Aquí está, miren. Aquí sí me calificó. Para los cepillos, colgate 3.60. Ahí está el otro, pero no me calificó. Ahí está, miren, se está aplicando. También tenemos cuponcito digital con valor de un dólar. Para los cepillos de dientes y para los enjuague bucal. Para el segundo producto, tenemos cuponcitos para imprimir desde la página de coupons.com. Miren, con valor de un dólar. Así que voy a utilizar este para un cepillo y el digital para el otro cepillo. Entonces aquí vamos a rebajar menos cuponcito de 3 dólares en la compra de 9, menos cuponcito de un dólar digital y menos cuponcito de un dólar impreso. Nos va a dar a pagar 4 dólares con 98 centavos. Pero vamos a recibir un hermoso extravac con valor de 5 dólares. Quedándonos al final estos dos cepillos de dientes completamente gratis, 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 mis chicas. Miren, les quería enseñar que esta semana yo recibí este cuponcito para un producto Toolkit Salón completamente gratis. Es la primera vez que recibo este cuponcito para un producto gratis. Y la verdad es que me tiene bastante contenta. Yo ya escaneé el producto. Y este cuponcito califica para estos kits. Miren, estos son kits para tinturarse el pelo. Miren, trae su potecito, trae aquí su peine. Y creo que esta es una capa. Así que, pues, bueno, es gratis. Es gratis, gratis, gratis. Así que nos lo vamos a llevar porque no nos va a costar absolutamente nada. Miren, la marca es este. Miren, este es el que se está aplicando. De todas maneras, ahorita lo vamos a escanear para que ustedes vean que sí se está aplicando el cuponcito para este producto. Le vamos a dar aquí arriba, en el código de barras. Vamos a poner aquí. Miren. Aquí viene. ¿Ya ven? Sí se está aplicando el cuponcito para este producto. Así que nos lo vamos a llevar completamente gratis. Ahí es. Chicas y mis chicos cuponeros, esta va a ser la compra que estaré realizando el día de hoy. Vamos a sacar las cuentas. Voy a empezar por los cepillos de dientes a $3.99 por la cantidad de 6 con las pastas de dientes. Me da un total de $23.94 más el cepillo este que agregamos para que se aplique el cupón. $1.49 más. Por aquí tenemos los cepillos de dientes en precio especial $4.99 más $4.99. Recuerden que este producto nos va a quedar completamente gratis, así que no lo voy a contabilizar. Por esta compra me da un total de $35.41. Cupones que voy a aplicar, cuponcito de $6 en la compra de $25 para Crest y Oral-V. Cuponcito de $5 que tenemos de forma digital para las pastas de dientes Crest o los cepillos de dientes Oral-V. Menos cuponcito de $2 que tenemos para los cepillos de dientes, cuponcito digital. Por aquí para los cepillos de dientes Colgate tenemos cuponcito personalizado de $3 en la compra de $9. Menos cuponcito de $1 impreso y cuponcito de $1 de forma digital. Por estos 9 productos me va a tocar pagar $17.41. Pero voy a recibir un extra box con valor de $10 por la compra de los cepillos de dientes Oral-V y las pastas de dientes Crest. Y voy a recibir un extra box con valor de $5 por los productos Colgate. Quedándome al final estos 7 productos por $2.41. Si los divido entre los 9 productos, cada uno me van a quedar por tan solo $0.26. Que me parece un buenísimo precio para los productos que estamos llevando. Además de que nos vamos a llevar este producto también completamente gratis. Acompáñenme a pagar y al final de este video les muestro mi recibo para que vean si se aplicaron o no se aplicaron todos los cuponcitos. Vámonos a pagar. Y bueno mis chicas y mis chicos cuponeros. Ya pagué mis productos. Déjenme que les voy a enseñar por aquí el ticket. Miren. Aquí están los cepillos de dientes Colgate, Colgate. Ahí están los productos Crest $3.99, $3.99, $3.99. Oral-V y $3.99, $3.99, $3.99. Aquí abajito el cepillo que agregan para que se aplicara el cuponcito de $1.49. Cupones que se aplicaron. Cuponcito de $1 para el cepillo Colgate. Cuponcito de $2 digital para un cepillo de dientes. Cuponcito para Oral Care Product para los cepillos de dientes y las pastas de dientes Crest y Oral-V. Ahí está el de $5. Ahí está el cuponcito digital de $1 para el Colgate. El de $6 en $25 se aplicó perfecto. El de $3 en $9 también se aplicó perfecto. Aquí yo role $15, $17 extra bucks y unos centavitos que nos regresan. Me tocó pagar de mi bolsillo $14 centavitos. Pero me regresaron mis $10 extra bucks por la oferta de Crest y Oral-V y me regresaron mis $5 extra bucks por los productos Colgate. Y miren lo que se me imprimió aquí. Dos solaritos para mi siguiente compra. Buenísimo, buenísimo. Ahí. Y bueno. El producto gratis lo hice aparte. Miren. Aquí está el producto. $6.99. Tiene como precio regular. Ahí se aplicó el cuponcito perfectamente bien. Sin ningún problema. No pagué absolutamente nada. Ni siquiera taxes, mis chicas. No pagué nada, nada, nada. Y miren lo que se me imprimió aquí abajo. $20 dólares en la compra de $80 para mi siguiente compra. Pero creo que ese cuponcito lo vamos a guardar para las siguientes semanas. Ya que esta semana, la verdad, la tienda de CBS estuvo medio flojita para darme los cupones. No obtuve tantos cupones. Pero no me quejo, mis chicas, porque semanas anteriores la verdad es que CBS sí se ha pasado conmigo. Me ha dado cupones muy, pero muy buenos. Pero de todas maneras, mis chicas, aquí vamos a estar esta semana compartiéndoles las mejores ofertas que tenemos esta semana en la tienda de CBS. Yo me voy súper contenta con mis productos. Además es que es algo que siempre, siempre, siempre estamos necesitando en casa. Y bueno, mis amores, espero que este videíto les ayude para que ustedes puedan organizarse. Si tienen los mismos cuponcitos que yo, ya tienen aquí ideas de compras para que ustedes puedan realizar esta semana. Y bueno, mis amores, si todavía no están suscritos al canal, los invito para que se suscriban, para que le den like a este video si les ha gustado. Compartan mi canal, compartan mis videos y te recuerdo, como siempre, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Déjame un súper mega comentario qué te parecieron estas buenísimas ofertas que estuve realizando el día de hoy aquí en la tienda de CBS. Y bueno, mis amores, los espero en un próximo video. Dios me los bendiga. Adiós.